La historia de Boca Juniors La historia de Boca Juniors Un cuadrito Bueno, empecemos Boca Juniors fue fundado en Buenos Aires el 3 de abril de 1905 En una década fundacional en la que se crearon no menos de 300 clubes de fútbol Para entonces hacía 40 años que se practicaba el fútbol en la Argentina Y 14 años desde la creación de la Liga Amateur La más antigua del mundo luego de la inglesa La fundación de Boca Juniors fue obra de 6 adolescentes Hijos de italianos y vecinos de la Boca Barrio de trabajadores inmigrantes y fuerte identidad genovesa Paglieto, Scarpatti y Sana Tres de los 6 adolescentes que fundaron Boca Juniors Eran compañeros en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini Desde 1908 Se llamó Carlos Pellegrini Ubicada entonces en la calle Bartolomé Mitre 1364 Allí tenían como profesor de educación física Al irlandés Paddy McCarthy Uno de los precursores del boxeo en Argentina A quien también había sido futbolista Y que inculcaban sus alumnos el valor del deporte A la vez que les enseñaba las técnicas del boxeo y del fútbol El director del colegio, el profesor Santiago Fitzsimons Fue uno de los pioneros en la Argentina En la inclusión de la educación física y el deporte Como disciplina sistemática en la educación de los jóvenes La camiseta de Boca Juniors Tuvo tres o cuatro versiones diferentes Antes de adoptar la definitiva Del color azul Con una amplia banda amarilla horizontal En su página web El club informa que existe una versión No verificada con certeza Que cuenta que la primera camiseta Fue de color rosa Y que se utilizó solo en los dos primeros partidos Sin embargo Sin embargo Reportajes hechos a fundadores y primeros socios Coinciden En que el equipo Adoptó una camiseta de fondo blanco Con rayas verticales Muy finas de color negro Y confeccionó la hermana De uno de los fundadores del club Luego Hubo una celeste Quizá otra azul Y más tarde Una de líneas finitas Blancas Y azules En 1907 Boca abandonó la camiseta Que había utilizado Desde 1905 La tradición oficial Relata que un equipo Del barrio de Avellaneda Hoy Racing Club Poseía una casaca parecida Y que Para resolver la cuestión Decidieron jugar la camiseta En un partido Boca perdido Y debió cambiar los colores Ok A mí me encanta la camiseta De boca Me encantan los colores Me encanta el azul Sigamos La elección La elección de los colores Definitivos del equipo Fue dejada al azar Juan Rafael Brichetto Presidente del club En ese momento Propuso adoptar Los colores De la bandera Del primer vocal Que le diera paso Al día siguiente Brichetto Era operador De uno de los puentes Del puerto El barco Resultó ser sueco Y fue así Que el club A todos los colores Azul Y amarillo Azul Y oro Azul Y oro De la bandera Sueca Sin embargo Ya no No fue esa La camiseta Definitiva Pues hasta 1913 Boca utilizo Un diseño De fondo azul Con una franja diagonal De izquierda A derecha Izquierda A derecha Izquierda A derecha Ese año El club Decidió Un nuevo diseño Que con pocas diferencias Sería mantenido En adelante Azul Con una amplia franja Horizontal Amarillo Esto ya lo leí Bueno Era para que le quede Bien claro Vamos con los datos curiosos Sobre Boca Juniors Boca Juniors Tengo 10 datos Para ustedes Vamos Vamos Con el primero 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 Boca es el club Argentino Con más títulos Oficiales Logrados 63 Contando Locales Internacionales Y Browser Quiero decirles Que todos estos datos Los saqué De internet De tarica Así que Hay chances De que estén Mal Así que si Alguno de los datos Está mal Les pido Que me lo digan Y tratan De corregirlo Sigamos Dos 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 Boca es el primer Club argentino A llegar a una final De libertadores En 1963 Pero no la ganó Hasta 1977 Ok 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 Dato Número Tres 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 Es el único Club argentino Que nunca Ha descendido En zona De descenso O jugado La promoción Para no Desatar Queda un solo Equipo grande Y el Boca Aparece Tres 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 La doce La hecha De Boca Juniors Fue elegida La mejor Del mundo En muchas Oportunidades Me falta Una cita Y fue Te Estarica Dato Curioso Número Cinco 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 La compra Más cara De la historia Del club Fue en 2007 Cuando repatrió A Juan Román Riquelme Que se encontraba En Villarreal Boca Debió Pagar Doce Millones De Euros Para Traer Atiz No No se si este dato Está al día Pero calculo que si Tato curioso Número Seis 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 Fue el primer club Argentino A crear un museo Temático Y con la más alta Tecnología El museo De la pasión Boquense Que fue inaugurado En 2001 ¿Fuiste alguna vez Al museo De la pasión Boquense Yo Nunca fui Es un buen plan Un día Vamos De seguirlos Dato curioso Número 7 7 7 7 7 7 7 La primera publicidad Que tuvo La camiseta De boca Fue la correspondiente A Vinos Maravillas En 1982 Vinos Maravillas Vinos Maravillas Maravillas Dato curioso Número 8 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 El primer presidente De boca juniors Juan Brechetto No pudo ver Su sueño En su realidad Pero boca Con la bombonera Ya que falleció El día anterior A la inauguración De ese colosote Triste Brechetto Fue uno de los impulsores De ese proyecto Hecho ahora Pero no lo puedo ver Que bajó Morir sus dientes Dato curioso Número 9 9 9 9 9 9 9 La mayor goleada En un superclásico Fue un 6 a 0 A favor de boca En 1928 Se dio por finalizado El partido Falta alrededor De 15 minutos Para el final Por pedido De los jugadores De River Interesante Dato curioso Dato curioso Número 10 10 10 10 10 10 10 10 En 2008 Se subió Un suceso Único Boca salió campeón De la primera división Y River salió Último En 2011 Boca salió campeón Con el invicto Mientras River disputó A la segunda división Bueno Esos son Mis datos Sobre Boca Juniors Previo a la Final De la Libertadores Espero Que les haya gustado El video Espero que Que hayas disfrutado Y Tal vez A otro Talgador Si te gusta esto Si tenés nada Si Bueno Espero verte pronto Tenemos muchas cosas Que hacer Bueno Ok Te voy a dar Uno de estos Para que se ve Que les haya gustado chao